Autores en vivo La noche azul, melancolía de los días de un febrero que se fue Colgado un tul en el perchero del ayer perdido Fotos prisioneras en el fondo de un baúl, mi eterna cruz La noche azul en el camión, el estribillo, el latillo de un antiguo pericón El mostrador con el veneno del licor Maldito, guapos y bandidos bajo un código de honor Mi corazón en el camión Soy el murguero oriental, el cantor de Arrabal, callejero Que soñó un dios de arvillera y papel Que me hicieran hacer murguero Murguero y oriental El tiempo cambia el escenario Y solo queda un mapa en extinción Buscando un coro legendario En el profundo sueño de un león La maravilla de un legado Cantado a gritos de fregón Las lucecitas del tablado y el fuego sagrado Llevando una canción que resucita y dice Soy el murguero oriental, el cantor de Arrabal Callejero que soñó un dios de arvillera y papel Que me hicieran hacer de murguero Murguero y oriental A veces soulmate Andalba Que me hicieran hacer de murguero Pero ¿qué me hicieron hacer de murguero? Pero ¿qué me hicieron hacer de rumah? Andalba Música A veces es un poco difuso ese límite que hay entre la música que a uno le gusta y la música que a uno lo influencia. A veces a uno le gusta determinado tipo de música, pero termina haciendo a la hora de componer otro tipo de música bastante diferente y que no tiene necesariamente que ver con las influencias que recibís. Y a veces las influencias que tenés no las sabés, porque en esta era de tanta cantidad de información te llega mucha cosa que no sabés ni siquiera que te llega. Te pasa que a veces estás en una cantarola y estás cantando cosas que no sabés que sabías. Yo pertenezco al género, vengo del género murga y me ha pasado mucho estar en reuniones, en cumpleaños, en campamentos con gente que de repente no recuerda haber ido nunca a un tablado. Sin embargo, cantar los clásicos murgueros con una suerte de inercia. Entonces yo desconfío de los titulares de las influencias. Generalmente cuando a un músico le preguntan por sus influencias, tiene como un catálogo de las cosas que más le gustan, pero no siempre necesariamente se parecen. Algunos sí y otros no. En mi caso te podría decir ese catálogo, que no debe diferir demasiado del de los demás, del de los más músicos uruguayos. Empiezo por el patrón del barrio, por Cita Rosa, Gardel, Julio Sosa, Mateo, Rada, Galemire, bueno todos los del canto popular, Biglietti, Numa, El Zavalero, todos. Esa es la música que se escuchaba cuando yo era niño en mi casa. También después la nueva, no sé si decirle exactamente la nueva troa, pero la gente de la generación posterior, Darno Jans, Cabrera, Rubén Oliveira, Mauricio Ubal. Y bueno, la música es como que podría nombrar a todos los músicos uruguayos. La música es como que podría nombrar a todos los músicos uruguayos. Merecen un muchacho que las quiera, cuidar en cada noche de tormenta. Merecen un muchacho que las quiera, cuidar en cada noche de tormenta. Perdí las siete vidas y los trenes que llevan a las puertas del saguán. El tiempo está plateándole las sienes al niño disfrazado de Don Juan. El tiempo está plateándole las sienes al niño disfrazado de Don Juan. Por eso no me esperes ni me creas, voy a faltar de nuevo a nuestra cita. Suele ganarme siempre la pelea, suele ganarme siempre la pelea, el nomad déjeme lo que me habita. Uh, 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 uh ¡Gracias! Depende de la luna, si está bien o mal Si es noche de pluma o noche de paz Linda, mala, buena, rara Lujuriosa, santa y cruel Mercenaria, niña, triste Hada y bruja, cambia de piel Corazón De las princesas abandonadas En un callejón Corazón Cambia manzanas envenenadas Por amor Siete enanitos la perseguirán Por los siete mares del arquitrán Y un conejo sucio y viejo Duerme en la mesa de un bar Una margarita de xenofán Desojo la suerte dado de pan Cierra el baño de mujeres ¿Dónde vive Satanás? Un puñado de alfileres Río arriba Luz de metal Corazón La cenicienta vendió el zapato Al mejor costo Corazón Te está invitando a pasar el rato Por favor Por favor Corazón Los infelices Y fanfarrones Pagan bien Corazón Volvió a la arena Con los leones Otra vez Normalmente no No hago temas de otros Generalmente hago temas míos Hice algunos temas de otros Hice Uruguayos campeones Y bueno, este último disco Tiempo animal Después Poética murguera Fue una canción que también hice Con otros Juntos Con otros amigos Pero Estamos hablando de que Yo qué sé 50, 60 canciones que tengo Solamente 3 No son mías Entonces bueno En ese caso Yo soy más bien un compositor Que un intérprete 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2 4, 5, 4, 5, 6, 6, 7 8, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 10 6, 7, 8, 11 10, 11, 12, 12, 12, 13 Voy a escribir mi historia en una servilleta Con tinta azul, mis lágrimas del trovador Voy a subir al cielo en hilos de cometa Y navegar en mi botella de licor Para reírme de este mundo, de ese mundo cruel La vida es una trágica comedia Escrita por un loco La vida es una señora seria Que alguna vez me guiña un ojo Música Lo que viví fue solamente una historieta Un carnaval corriendo pompas de jabón Lo que aprendí quedó olvidado en las maletas Por ser feliz Perdiendo el tiempo y la razón Para reírme de este mundo, de ese mundo cruel La vida es una trágica comedia Escrita por un loco La vida es una señora seria Que alguna vez me guiña un ojo Música 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 En ese caso particularmente Uruguayos Campeones porque quería hacer una canción para Uruguay y me di cuenta que ya estaba hecha y que era la mejor canción que había y que había que hacer una versión nueva de esa y en el caso de Tiempo Animal fue una canción que vi en un tablado un día estaba con mi hermano Yamandú y subió una murga joven que se llama La Quimera que no sale más en Carnaval y cantó esa retirada que nos pareció maravilloso nos pusimos a llorar con mi hermano ahí no nos queríamos mirar porque nos daba vergüenza porque estábamos los dos con lágrimas así porque decía cosas increíbles y nos acercamos a felicitar y preguntamos de quién era esa canción nos dijeron que era de Sebastián Rivero y bueno que la música también era de él entonces se la pedí y le dije loco si alguna vez, no sé, me encantaría grabar esta canción y bueno años después como cuatro o cinco años después grabé esa canción que en realidad pobre se la hice moco porque la deformé completamente pero igual él quedó muy contento y bueno eso me llena de alegría nunca fui en botija lindo en la escuela ni en liceo tampoco es que fuera feo yo era un pibe del montón no era el genio de la clase ni era el galán de la playa no era el vivo que se calla ni era el guapo más bocón pero a los catorce abriles cuando azules son las cosas las luciérnagas curiosas me alumbraban con su luz y a las pibas les gustaba mi guitarra y mi melena y la boina de franela de la venta de maús pero yo era flor de maula que aflojaba en la llegada nunca concretaba nada puro verso y rock and roll si llovían las doncellas las llevaba ya a su casa y como un papel de estraza me arrugaba en un rincón de la puerta del liceo caminando hasta la esquina chamullándome las minas yo era flor de formador les hablaba sobre el gremio sobre el che y la militancia manteniendo la distancia respetable de un señor y las gurisas me miraban por si se venía un beso y yo hablaba del proceso y de la revolución pero donde me arrimaran demasiado la mejilla me temblaban las rodillas debajo del pantalón gritaban los veteranos agárralas de la mano semejante pajarón semejante pajarón pero que botilla mal te traumaron en la iglesia algo así no se desprecia ay, no tenés perdón de Dios transitando el almanaque descubrí como es la ciencia el que gana en experiencia saca chapa de campeón y enredado entre las alas y las piernas de princesas vas perdiendo la cabeza si peleas con el amor suficientemente cerca para mantenerme lejos voy pintiendo los espejos de este oscuro callejón no sea cosa que el botija me conteste desde el aula seguís siendo el mismo maula que le falla el corazón me responde en los espejos vos vas a volverte viejo esquivándole al amor esquivándole al amor pero que botija maula despotrican mis parientes quien te dice de repente me enderezo de un tirón charly passini daniel rosa tango en estado puro un, dos, tres un, dos, tres desde tu ventana la felicidad prende las estrellas voy cabalgando el mar de las soledades en una centella yo que ya no seré lo que fui ni soy lo que ayer quisiera guardo mi corazón para no perderlo bajo tu bollera niña no me permitas que me permita guardármelo que un corazón guardado no guarda nada en el corazón dame de tus estrellas que mi centella ya se apagó para emprender el vuelo y llegar al cielo de tu balcón y llegar al cielo de tu balcón la felicidad prende las estrellas voy cabalgando el mar de las soledades en una centella yo que ya no seré lo que fui ni soy lo que ayer quisiera guardo mi corazón para no perderlo bajo tu bollera niña no me permitas que me permita guardármelo que un corazón guardado no guarda nada en el corazón dame de tus estrellas que mi centella ya se apagó para emprender el vuelo y llegar al cielo y llegar al cielo de tu balcón 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 Uno es un poco dueño, pero un poco no, de lo que escribe y siempre el músico oficia en cierta medida de antena y recibe y emite, pero yo no tengo muy claro en el fondo hasta qué punto uno no es alguien que, o sea no sé si creador es exactamente la palabra, capaz que es mezclador o algo así, sería como una especie de cocinero que agarra elementos que ya existen, los mete ahí en una olla y revuelve. Me parece que es un poco eso, particularmente aparte de mis canciones, son cosas cotidianas, o sea hablo de la realidad que me rodea, entonces el verdadero mérito de mi poesía o de mi intento de poesía es el ojo y no la pluma, me parece que el poder de observación, o sea escuchar y ver es un poco más importante que la estilística que desarrolla el poeta y en este caso yo que ¡bueno palo va! ¡Claro, mira, mira! Grito virtuoso del barrio Pájaro de la ciudad Trino de viejo canario Hombre con voz de metal Hijo del canto esquinero Hecho en la mesa de un bar Vida de curta origero Oro es tu timbre inmortal Soy carnaval Soy carnaval Fuiste y serás Ruido a ciudad No llora tu coro en la aduana La muchachada se fue Tu melodía mundana Es cafetín y almacén Última carta del mazo Fin de una estirpe de ayer Palangana y escolaso Y un copetín bien frappé Soy carnaval Soy carnaval Fuiste y serás Ruido a ciudad Soy carnaval Soy carnaval Fuiste y serás Ruido a ciudad Salud canario Salud canario Hay un hechizo alrededor De tu silencio Un luminoso resplandor En tu misterio Tus alas blancas de adarpia Tu cuerpo de animal Un vuelo azul Un vuelo azul de golondrinas Cruzando el mar En carruajes de cristal Hay una lágrima de añil De tu pañuelo De tu pañuelo Una tristeza en el prectil Del desconsuelo La luna roja La alegría Un beso en el saguán La luz quemando al mediodía Y un bendalá Y un bendalá Empezando a despertar La luz quemando al mediodía La luz quemando al mediodía La luz quemando al mediodía Bueno, generalmente Yo toco poco en Motivideo Porque estoy mucho con la murga Con Agarrate Catalina Viajando por el mundo Tocando una cantidad de lados Y tocando mucho acá en Uruguay también Durante carnaval y durante el año Entonces la banda hace 10 años que existe Pero toca poco Y cuando toca Como somos muchos integrantes Y de alguna manera Yo soy una especie Me siento como una especie de patrón Con varios empleados Trato de darle mucho laburo Ya que les estoy dando poca cantidad de laburo Bueno, que cuando laburo sea con todos Entonces es una banda que tiene 18 personas Entonces siempre tiene que ser en lugares grandes Para que todo sea redituable Para que todo se lleve en un mango Y para que haya, digamos Logísticamente, infraestructuralmente Un lugar que soporte una banda tan grande La característica que tiene hoy Esto es que voy a tocar Con la mitad de la gente Porque van a estar todos los músicos Instrumentistas Pero no van a estar los 10 cantores Que tengo Y esa me parece la característica Distintiva y fundamental Que va a tener este show En el zoológico de mi cabeza No deberían permitir entrar Hay animales entre la maleza Y ojos brillantes en la oscuridad Pero si existe usted en pasar A ver la fauna en libertad La casa no se responsabilizará En el zoológico de mi cerebro Hay dos tigresas por cada león Y una serpiente cuida el árbol negro De la manzana de la tentación Pero si existe usted en pasar A ver la fauna en libertad La casa no se responsabilizará En el zoológico de mi inconsciente Un burro blanco derroco al poder Duerme su dulce siesta en el poniente Con las panteras de luna De miel Pero si existe usted en pasar A ver la fauna en libertad La casa no se responsabilizará Y hay un aullido de lobos y perros En esas noches de claro lunar Y un laberinto de piedra y de hierro Con una puerta que no puedo hallar Pero si existe usted en pasar A ver la fauna en libertad La casa no se responsabilizará ¡Gracias! 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 Bueno, mira, a mí me parece que hay una cuestión endémica del músico uruguayo que siempre ha tenido que lidiar con una falta de presupuesto para su arte. O sea, el músico, por definición, el músico uruguayo es pobre. Entonces es muy difícil tener un marco digno de producción para hacer las cosas que tendría que hacer natural y normalmente un músico en cualquier parte del mundo. Entonces me parece muy importante esta iniciativa porque, bueno, te da justamente eso, te da la posibilidad de tener un material re lindo, muy bien filmado, con buenos técnicos, en un lindo lugar, con todo armado para eso y me parece que está muy bueno conceptualmente y aparte que está mortal y sirve. La urgencia por los bisnietos de mis abuelas, entro a recorrer el barrio esta primavera, las madres de mis amigos ya tienen nueras, mis primas compran cunitas y mamaderas y entre tanto crío que está por nacer, pienso que un ahijado me va a corresponder considerando que soy un alma perdida y que tengo para rato en la mala vida. No existe peor ejemplo para el botija, que dar solo un servidor pa' que lo corrija. Venga como su tío, que lo va a llevar por el mal camino, como a su papá. Lo pienso llevar al viento de las prateras, donde no cruzan alambres ni carreteras, bien lejos de los cuarteles y los soldados, no intente mandar a nadie ni hacer mandados. Que no le arresten la risa bajo la bota, ni le hagan creer la misa de los patriotas. Si piensan acostumbrarlo a arrastrar derrotas, usted ya aprendió descalzo mis palabrotas. Venga con su tío, que lo va a llevar por el mal camino, como a su papá. Cuando le toque en la vida entender el llanto, se borrarán sus heridas con este canto, que guarda los presuqueos de sus abuelas, que van a surcirle el alma cuando le duela. La noche se va a encargar que la luna llena lo lleve hasta las orillas donde lo espera. Venga con su tío, que lo va a llevar por el mal camino, como a su papá. Venga con su tío, que lo va a llevar por el mal camino, como a su papá. Venga con su tío, que lo va a llevar por el mal camino, como a su papá. Venga con su tío, que lo va a llevar por el mal camino, como a su papá. Venga con su tío, que lo va a llevar por el mal camino, como a su papá. Herencia de gaditanos Mi mistón, mi corazón Date a tiempo de camión Diario, feria y mostrador Bohemio y reo Hecho a punta de facón Hecho a trupe y bandoneón Murga, tango y milongón Montevideo Buenas noches Muchas gracias Charly Pacini Nicolás Verde Fede Cilindro Modreira Leonardo Carvajal Pablo Rey Daniel Rosa Manduco Pereira Salud Muchas gracias Aplausos 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 Grito virtuoso del barrio, pájaro de la ciudad Trino de viejo canario, hombre con voz de metal Hijo del canto esquinero, hecho en la mesa de un bar Vida de curta origero, oro es tu timbre inmortal Soy carnaval, soy carnaval Fuiste y serás ruido a ciudad Llora tu coro en la aduana, la muchachada se fue Tu melodía mundana, es cafetín y almacén Última carta del mazo, fin de una estirpe de ayer Palangana y es colazo, y un copetín bien frappé Soy carnaval, soy carnaval Fuiste y serás ruido a ciudad Soy carnaval, soy carnaval Fuiste y serás ruido a ciudad Salud canario Gracias por ver el video